Y entonces, ¿qué quiere? El divorcio. ¿Le concede el divorcio? No, señoría. Cuando se cita a alguien a juicio, por obligación tiene que presentarse ante el tribunal. Mi cliente tiene derechos, necesitamos sanciones. La ley le permite concederle el divorcio o no, pero al menos podría presentarse. ¿Por qué está enfadado? Le hemos convocado y no se ha presentado. ¿Qué más podemos hacer? Señorías, deben de hacer todo lo que esté en sus manos. ¿Se ha decidido ya? ¿Va a concederle el divorcio a esta mujer? No, señoría. ¿No le va a conceder el divorcio? No. ¿Y a qué ha venido? ¿A decir que no? Sí. Señoría, ningún tribunal del mundo puede obligarla a vivir con él a la fuerza. ¿Lo oye? Ella no quiere vivir con usted. Me odia, señoría. Solo quiere que sea infeliz. Hasta que no me vea destrozada, desesperada, no estará satisfecho. Y eso no será suficiente.